¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos llegado, ya estamos, me gusta del otro lado, nosotros hemos llegado a la final de la experiencia de viaje, espero que les haya disfrutado, recuerden tener detalles para que os guste, y comentar para dar videos sobre esto, entonces están las últimas comillas del camión, y vámonos para abajo. Gracias.